Así que bueno, hola, buenas noches, bienvenidos. Ahora se ponía la gorra, era como, bueno, ahora Litchi empezó el stream. Me encantó Litchi, me lloré todo, dale, tan feo fue. Bueno, nada, ¿cómo andan? Buenas, buenas, buenas. Sábado a la noche, están en sus casas viendo un stream, cuéntenme por qué. Igual no hace falta que me cuenten por qué. Acá ustedes saben que somos partidarísimos de no salir de la casa de noche. Lo contrario de mucha gente. Te mandé unos audios improvisando sobre resistir, me encantaría que los escuches y me des tu opinión. Ey, qué bien, dale, lo haré. Te recomiendo Sierra Farrell, estoy paridísimo con lo que transmite y vos la luz. Bueno. Agüita. Le avisé tarde a la profe Litchi. Después yo se lo paso, después yo se lo paso. O pasáselo vos, que vos sabés. Gracias a la profe Litchi, al profe de canto, por permitir lo que acaba de pasar. Igual posta. Ey, gracias Solus por esos cafecitos, amor, aplausos. Muchísimas gracias. Litchi, mañana es la juntada. Cancidad que manejo. Sí, mañana voy a estar en el Parque Centenario. Ahí, ¿no? Voy a estar en el Parque Centenario junto a muchas otras personas. En una juntada solidaria a... ¿Cómo se dice? A beneficio del comedor Los Hornos. A mí que tocaste Cómo mata el viento norte. Cómo mata el viento norte es una de mis canciones favoritas de Charly. Y sí, yo pensé que no me salía. Yo la probé y me salió. Entonces dije... De hecho, de ahí dije... Yo podría tocar esto en stream. Gracias, Siri Giffel, que descanses. Amo tu camisa. Ey, lo que tiene que mi camisa es una historia muy interesante. Una vez... Yo hice... Hace mucho. Estamos hablando de 2010... 2010. 2009. Hice una story con la camisa esa de Star Wars, que yo siempre usaba. No la uso tanto últimamente porque está medio vieja. Y puse... Y abajo puse... Uy, loco, siempre... Perdón que tengo siempre la misma camisa. Y era cierto, porque siempre tenía la camisa puesta. La usaba todos los días. Y una chica... Era... Para no le faltaba un mes para el primer show que yo hice acá en Buenos Aires, que fue en Feliza. No sé quién de ustedes estuvo ahí. Ayer Mendoza creo que estuvo ahí. La primera vez que toqué acá, que presentamos el EP. El primer EP. La chica cayó... Cayó una chica... Con una camisa. Con esta camisa. Pero una camisa... Encima es de marca. Una camisa. Y me dijo... Para que no use siempre la misma camisa. Más tierna. Me compró una camisa. Nada, es esta. Esta es la camisa que me compró ella. No sé quién es. No me acuerdo quién es. Si estás ahí... Nada. Gracias por esta camisa. Lynch, yo uso la misma campera de egresados hace 5 años. Está bien. Pero yo tengo ropa de hace... Yo tengo una camisa también, hablando de camisas. Una camisa verde... Verde pantano. Que me donó mi primo. O sea, mi primo, que ahora tiene 33. La usaba para ir a las fiestas de 15. Se la compró para una fiesta de 15. Mi primo me la donó. La heredé. Y yo la uso ahora. Que tengo yo. O sea, que él tiene 33. O sea, tiene... 15... 18 años la camisa esa. Pero te juro que no parece que es tan vieja. No es tan blanco y negro la camisa. Es la camisa que tengo en la tapa del disco de los usuarios. ¿Cómo hacen? A mí no me dura nada la ropa. Yo tengo ropa que me dura cero. Alguna ropa me dura cero. Me duran meses. No sé cómo hago también. Pero hay ropa que me dura más. No sé. Qué sé yo. ¿Cómo está mi plantita? Loa. ¿Qué tal? Todas las plantitas que me han regalado están acá al lado mío. O sea, del otro lado del vidrio. Ustedes no lo ven. Pero están muy felices. Y los gatos, por algún motivo, no se las comen. Otras plantas que tengo. Por ejemplo, la que está ahí. Que ustedes no las llegan a ver. Está toda comitada, mordisqueada por este gato que mordisquea. ¿O no? Vení. Lichi, ¿qué tal es eso? Yo uso todo XL. O XXL. Me gusta que la ropa me queda grande. Voy a comer un gato. Yo uso un short de pijama hace literalmente ocho años. Todavía no entiendo cómo es que me entra. Me encanta. Sí, sobre todo la ropa de pijama. La ropa de pijama es rancia. Es como ropa que uno... Just doesn't care. Vintage, I love it, diría Regina George. Ahora que están solos. ¿Gordo está más cariñoso o más dependiente? Las dos. Las dos. Y también a veces va por la casa diciendo... Que quiere decir no encuentro a Dani. Es lo que hace cuando uno de los dos no está en casa. Hay una remera larga que a veces uso en invierno. Que tengo desde los ocho y tengo veinte. Se ha estirado en la banda. Que es de plastilina la remera. Increíble. Bueno, igual, gordo. Gordo, gordo. No puedo así yo. Me dejas todo de pelos. Y se me meten los pelos en la cara. Ok. Mirá, se trepa. ¿No te alcanza ahí abajo? No te alcanza. Tenés que venir a babosearme. Yo uso camisones que me dio mi abuela. Ey, yo quiero un camisón. ¿Sabes qué? Quiero un camisón de esa tela. Hay una tela que es como tela de... Como una seda. Que algunos plastilina. Leí de ahí. Sí, conozco a los plastilina. Algunos pijamas vienen de esa tela. Como brillosa. Quiero eso, quiero. Me tengo que comprar eso. No sé cómo se llama la tela. ¿Qué pasa? ¿Qué escuchaste? Escucho algo en la ventana. Eh... Satén. ¿Satén será? A ver, la voy a buscar. Satén o Satín. Están diciendo Satén y Satín. ¡Ay, sí! Esta es. ¡Ay, qué lindo! ¡Ey, re lindo dormir con ropa hecha de esto! Debe ser caro, ¿no? Quiero ropa hecha de esto. Después voy a buscar. Voy a buscar Mercado Libre. Listo, ya se acomodó. ¿Te quedás ahí? ¿Te quedás ahí? Pero quedate en un lugar fijo. Un lugar fijo negociamos. Me encantan tus temas, Lichi. Son gran inspiración a la hora de escribir para mi banda. Espera irte a alguna fecha. ¡Ey, ey! Me encanta eso, gracias. Yo no puedo. La siento rara. ¿Te re resbalás? ¿De dónde te resbalás? ¿Que te caes de la cama? ¡Uy! Me caí de la cama. Tengo un pijama de Satín. Me suena a que te da demasiado calor dormir con eso. Puede ser también, ¿eh? Puede ser que sea invernal. Mi abuela me dio una remera enorme hace años y la amos. Re para dormir. Amo las remeras enormes para dormir. Yo tengo una. Tengo muchas. Pero tengo una particular que me gusta. Que es Celeste. Que me gané en algún lado. Y... ¿Qué querés hacer? No sos un koala. Me acabo de poner triste de la nada. Pero de la nada. ¿Qué hiciste? No, lo rompieron. ¿Qué tocaste? ¿Qué tocaste un botón? Tocá el otro botón. O tocá ese botón de vuelta. O reiniciá el botón. No recomiendo los camisiones que se te suben. ¿Qué significa que se te suben? Si dormís con sábanas y pijama de Satén, capaz te caigas. Se re balaba. Bueno. Ay, yo tengo Coca-Cola. ¿Estoy tomando agua o tomando agua? ¿Gato? ¿Me vas a dejar ir a buscar mi Coca-Cola? Está mirando algo que escucho. O un mosquito que pasó. Hay mosquitos. De paso. Yo me mudé a una ciudad. Que no es Rosario. Porque me dijeron, bueno, no hay tantos mosquitos. Por eso mudé. Esa fue la principal razón por la que me mudé. Fue esa. Uy, tengo que cambiar el... Chis, si vos podés cambiar el... O algún moderador puede cambiar el nombre del stream y el título. De título pongan... De título pongan... Quiero poner una frase de Charly García que no me acuerdo cómo era. La canté recién. El más cuerdo es el más... Pone, el más cuerdo es el más delirante. Todo en mayúscula. Eso es, pone de título. Bueno. Ah, y perdón por olvidarme de quién me regala las cosas. Pero, ¿quién me regaló esta púa? Gracias, porque la usé. El dibujo es de Chisi, creo. Pero la púa es... Creo que no me la regaló Chisi. Bueno, no sé. Gracias, la usé recién. Te pariste el show de covers. Claro. Soy romántico, no boludo. Mal. Oh, el gatito pequeño. Vos sos romántico y boludo, porque veo. Y pesado. Soy romántico y pesado. Ese era mi nick en MSN. De verdad, Romy Robledo. Tipo, esta frase que pusimos. Ay, los pelos. Ya están lloviendo pelos. Miren, llueven. Tipo, yo los veo volar. Ustedes no sé si lo llegan a ver. Este lo ven. Ay, ese cayó. O sea, no sé si se ven porque la cámara no sé si es tan buena como para ver que vean pelos. Pero yo estoy acá, sentado, y pasan por acá, flotando, y se me pegan en la cara. Sí, de vos estoy hablando. La puga es de María, el dios mío. Ahí está, listo, gracias. Ahora me acordé que Valen me va a dar una cadenita. Puedo hacer collar tu púa, Lichichori. Ah, mirá, ahí, buena onda. Ey, collar de púa. Gran collar. Yo tuve collar desde pugas de cosas. María o Marilú, ahí va. Amamos a Gordoluy dependiente. Mirá, ¿qué está haciendo? Está colgado. Está como disfrutando de esa pose puntual. Dice, ¿qué mierda pasa? ¿Qué te mueves? ¿Qué mierda pasa que te mueves? Dice ahora. Lichich, ¿tenés email de contacto para mandarte algo? Sí, ahí va a aparecer. Es dataparalichich.com Bueno, se va. Se va el gato, saluden. Adiós. Ok, se cayó. No responde. Debería haber un... Había un Nightbot del mail. No me acuerdo cómo es. La coca, Lichich. Ahora me busco la cocha. La cocha, la coca. Parece el gatito de Coraline que gira la cabeza. Me devasta. Ay, me encantó. Me devasta. Falleció Nightbot. ¿Puede ser? A ver. Chicos, se cayó Nightbot. Mark Zuckerberg. ¿Otra vez? ¿Dónde está el otro gatito? En la cama, donde está siempre. Ahí lo veo. En la cama. Duerme en donde va Danny. Duerme ahí. Tipo, se levanta a la mañana. Rompe un poco las bolas. Y se va a su lugar. Y ahí queda casi todo el día. Y después, cuando yo me quiero ir a dormir, ahí decide que es su momento de estar activo. Y se pone a jugar a la mancha con el otro. Hacen ruido. Tocan la batería. Pero bueno. Eso es un ratito y se vuelven a dormir. Arriba de uno. Tipo, entre mis piernas. O tipo, hace algo que es que yo estoy durmiendo. Tipo así. Estas son mis piernas. Y viene el gato, el Junior. Como que entre las dos piernas se pone él y apoya la cabeza en una pierna. Usa la pierna de la almohada. Es muy inteligente, de hecho. Gordo Luguito con un cable y lo rompió. Puede ser eso también, eh. Qué gracioso jugar a la mancha haciendo gato. No, pero a mí lo que me gusta de la mancha gato es cómo empieza. Cómo empieza. Porque hay un gato ahí, tranqui. Y viene uno y le hace... Y el otro lo hace. Y empiezan como... Y empiezan... Y después empiezan... Uno sale corriendo, el otro lo sigue. Por todos lados. Pero es como que el que decide que vamos a empezar a jugar, viene y le hace como... En la cabeza. Lichi, ¿cuál es tu MBTI? Soy abogado. Típico de Michi dormir entre las piernas. Sí, a Junior en invierno le pintó esa de dormir adentro de la cama, entre las sábanas. Yo tenía un miedo de que se ahogue, se quede sin aire. Y lo googleamos y no, no se quedan sin aire. Se llama Gordo Louie porque Gordo Louie se llama el gato de la princesa mía en el diario de la princesa. Y si quieren una prueba, podemos ir. Creo que... Puse Gordo Louie en el buscador de YouTube y me salió el video de Ginecidio. Claro está. Hay una escena de... Diario de la princesa en YouTube que dice Gordo Louie. Bueno, no está. No sé cómo era. Con razón me sonaba el nombre. Ahí está. Acabo de convertir en flan a dos amigos. Esa frase fuera de contexto significa que convertiste a tus dos amigos en un postre. Lo cual yo lo haría. O sea, con un par de amigos que no quiero tanto como para no convertirlos en un flan y comérmelos. Ahí está. ¿Volvió en Livebot? No, no volvió. Se demoró. Una banda se demoró. ¿Puede ser? Yo pensaba que era por Louis C.K. Recancelado estaba. Igual Louis C.K. yo lo sigo viendo porque... Muy gracias. Soy Citrus Andy, representante de tus fans colombianes. Me gusta muchísimo tu contenido. Te quiero. Chau. Hey, Citrus. Te mando un saludo. Muchas gracias. Ahí tengo fans colombianes que tienen un representante. ¿Cómo es eso? El colomflanismo. La gata de mi abuela se llamaba Sofía. Se sentaba como la humana y dormía tapada hasta el cuello en la cama. Con la cabeza en la almohada me muero. Literalmente full human. Mirá, está tirando... Ay, por favor, el pelo del gordo Louis. Necesito que venga alguien con un tubo que sopla y haga... Y me sople la cara, todo el cuerpo. Ya está. Creo. Mirá, ahí pasa. Otro. ¿Estás viendo alguna serie ahora? Sí. Estoy viendo muchas series. Empecé una nueva. Siento que empecé una nueva. ¿No empecé una nueva hace poco? ¿Empecé una nueva? Siento que empecé una nueva. No. No empecé una nueva. Pero quería empezar una nueva. No acuerdo cuál. ¿Para cuándo le eche en México? Uf, ojalá. Va a pasar. Va a pasar, pero no sé cuándo. Lavate la cara. No, me da paja. No, que sí, me da paja. Siento que empecé... No, apuesta, porque siento que yo hace poco pensé en ver una nueva. ¿Viste? Lock and Key. No, no la vi. Creo que no la vi porque me dijeron que no estaba buena. No sé si estás de acuerdo. Mirá Great News. Vi Great News. Ya la vimos con Dani. Sí, sí la vimos. ¿Viste Seinfeld? La vi mil veces. Soy muy fan. Y la estoy viendo de vuelta ahora del principio. Ah, esa empecé a ver. De vuelta al principio. Porque ya que está en Netflix. Bueno. Ya que estamos, ya la veo. Ya está. Estoy viendo Baby Driver. Me hace tan bien y tan mal. Pero Baby Driver es una peli. No una serie, ¿no? ¿Viste Community? La terminamos hace poco con Dani. Community, sí, sí. ¿Quién es como el hijo de Goofy humanizado? Me interesó saber. ¿Viste el tráiler de Stranger Things 4? Sí, la estoy esperando con muchas ganas. La serie del personaje de Pushin' Daysys. No vi Pushin' Daysys aún. Gooty es re el hijo de Goofy humanizado. ¿Gooty? No estoy seguro de que encuentren la relación. Venía Neuquén. Me encantaría Neuquén. Hogar de Vimo. Música que andás escuchando. El otro día me preguntaron. Mi disco del año. Y yo dije. Pucha, ya termina el año. Ya pude ir eligiendo el disco del año. El 19 de noviembre sale el nuevo disco de Robert Plant. Que es como mi artista favorito. Y es como no puedo ser subjetivo. Tipo, seguramente me va a gustar mucho. Ya sacó dos temas. Y me re gustan. Pero mi disco del año hasta el momento. Si no sale ninguno mejor. Es el disco de King Gizzard. Se llama Butterfly 3000. Lo he hablado acá. He mostrado un tema. No sé. Hemos visto un video, creo. Ese es mi disco del año. Lo escribo acá. Por si les interesa escucharlo. La banda tiene un nombre muy largo. Ahí está. Me faltó un cero. Es 3000. Pero bueno. Es que Selena dice que se imagina a Guti como Max el hijo de Buffy. ¿Cuál es tu personaje favorito de Stranger Things? No es un personaje... Bueno, Dustin. Obvio. Pero también me gusta la relación entre Dustin y el chico. En la temporada 3. Esa relación que vendían helado. ¿Cómo se llama el chico? El chico grande. ¿Steve? 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 ¿Dustin y Steve? Me encanta ese dúo. El disco del año es Blue Celeste de Bianco. Lo recomiendo muchísimo. No lo conozco. ¿Qué discos más me gustaron este año? Bueno, musiquita que estoy escuchando ahora. ¿Qué no estoy escuchando? ¿Musiquita que estoy escuchando ahora? ¿Qué estoy escuchando ahora que sea distinto? Algo nuevo que estoy escuchando ahora. No sé. Yo todos los años hago una lista de temas que se llama... Una playlist que se llama Cuando piensen en 2021. Que son las canciones que más escuché este año. Y que cuando piense en estas canciones voy a recordar el 2021. Y viceversa. Y pronto la voy a publicar. Ya está bastante armada. Como que yo a lo largo del año voy escuchando canciones. Voy a decir... Y digo... Uy, esta canción la estoy escuchando un montón. Pongo... ¿Disco favorito de Led Zeppelin? El cuarto. Re mainstream. Es re no chisola esa respuesta. Porque es como el mejor disco. ¿Lichi, vas a volver a tocar en Rafaela antes que se termine el año? Sí, tengo esa intención. Voy a ver si me sale. Porque a veces con la intención no alcanza. Escucha Pome. Bueno. Hola, Juan Carlos. Hace mucho no vi en el stream. Hola, Félix. 3, 2, 4, 2. Nada. Te mando un saludo. A los dos los conocí este año. Qué bien. Si había gente en el stream... Hoy hice un directo VIP solo para miembros de mi canal de YouTube. Y ahí les conté que este stream quizás no sucedía. Porque le pregunté a Sabo qué hacía hoy para ver si salió un plan con Sabo. Me acaba de responder Sabo. Recién. 12 y 9. Obviamente no voy a hacer nada. No me importa lo que me responda. Yo, si pasaron las 11 de la noche y todavía no me fui de mi casa, me quedo en mi casa. No salgo de mi casa después de las 11. No existe eso. ¿Crees que Will Byers de Stranger Things es gay? No se dijo expresamente, pero se dio a entender en un par de momentos, ¿no? A mí, yo como soy revoludo, no me di cuenta. Pero después me dijeron, no, ¿viste que en una parte dicen tal cosa? Ah, de una. Vamos a ver qué pasa. Lichi, casi te pido perdón por dibujarte tanto. Volví a ser tapada. ¿Qué me vas a pedir? Perdón. Dejá de pedir perdón. Lichi, ¿querés tiros? Hace mucho que no tiro tiros. Con gente, porque estuve jugando solo. Tan Sabo que duele. Sí. Ay, miren, mi nariz es re rara. Parezco a Calamardo. No, es que estoy... Siento que tengo algo, pero no es nada. Son los pelos de Guadalupe que me dieron una alergia. Creo, no sé. O se me metió una mosca. Ya está. Yo me enteré dos horas después del video de YouTube. Es que es rara las notificaciones. A algunas personas les llegó, pero a otras no. Lichardo, para disfrager. Claro, es Lichardo. Lichardo, hola, Bob Esponja. ¿Cómo me dice Calamardo? Una frase de Bob Esponja. Vete al demonio, Bob Esponja. No, no dice vete al demonio. No dice vete al demonio. Bob Esponja. Hola, Bob Esponja. No, es más así. Es como... Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chifafija? Soy Calamardo. Bueno. Vi un scratch a Charlie y ahora no sé qué pensar. No, no, no. Charlie es más escrachable o igual de escrachable que Maradona. O sea, tiene... Son gente que tiene... Charlie tiene 70 años, imagínate. Vivió 50 siendo un rockstar pre ni una menos. Tipo, imagínate la cantidad de chanchadas que debe haber. Me sorprendería que no hubiese cosas cancelables de Charlie García. Pero no funciona así el mundo. Creo yo. Me contagiaste la picación de nariz. Es re... Son contagiosas esas cosas. No solo los bostezos. Tipo, si a uno le pica algo, al otro también le pica. Si yo digo, te pica. En este momento digo la palabra. Pica. Ahora todos se quieren rascar o no. Algo. Se quieren rascar algo. Mirá, yo me quiero rascar así. Mi jefe es Don Cangrejo. Uy, uy. Don Cangrejo... Yo tuve muchos jefes. Tengo cuatro. Y todos eran Don Cangrejo. Tipo, está re bien hecho el personaje de Don Cangrejo. Tipo, es muy real que todos los jefes son así. Son un cangrejo que quiere dinero. Literal. Dinero. Pregunta seria. ¿Frío o calor? Calor toda la vida. El frío me hace mal. Me enfermo con el frío. El calor no. Es una cuestión personal. ¿Alguien quiere...? ¿Pueden banear los comentarios de Guada12 y enbajo13? ¿Te afectan la primavera en el tema alergia? Mira, sí, me suele pasar que yo digo, uy, mira cómo empezó la primavera. Y empiezo como, la nariz me pica, los ojos me pican y esas cosas. Pero como que no entiendo bien qué es lo que me da alergia. O sea, es de esas alergias que es como... No sé bien qué es. Pero es como que estoy... Empiezo como... Pero no sé bien qué pasó. Algo pasó. Tipo, el polvo a veces sí, a veces no. La primavera a veces sí, a veces no. No sé. Oler una flor. Maldita sea la vida de la alergia. Sí, igual todos tenemos un poquito de ese tipo de alergia. O no. O hay gente que no. Hay gente que no le pasa nunca nada. No le pica nunca la cara de alergia. Odio mi trabajo con toda el alma, pero no puedo dejarlo. No necesito respuesta. Tenía que decirlo. Está muy bien tener que decirlo. Decilo Magalí. Jimena Magalí. Yo tuve dos trabajos. Hoy lo puse en las historias. Tuve dos trabajos muy petes. Muy petes. Pero uno era tan pete que me habían lavado el cerebro y yo no sabía lo pete que era. Me acuerdo que Sabo me rescató de ese trabajo. Le dije, Sabo, creo que odio mi trabajo. Y me dijo, a ver, contame, ¿cómo es tu trabajo? Le conté cuánto ganaba, qué hacía. Y casi se muere Sabo. Me estaban pagando como un octavo fácil de lo que me tenían que pagar. Por todo el trabajo que yo estaba haciendo. Y ahí me di cuenta que me habían lavado el cerebro mal. Y lo dejé. Y mi siguiente trabajo fue ser youtuber. Odio los árboles de plátanos. Están en toda la ciudad. Ah, los árboles de plátanos son esos que tienen esa cosa amarillita que se te mete en los ojos. ¿Cuando hay viento? No, no era un call center. Era un lugar donde yo trabajaba de community manager. Que es un trabajo que he hecho y de hecho todavía hago. Pero, digamos, en las agencias hay un community manager por cada marca que la agencia tiene. Tipo, si la marca tiene varias marcas, tienen un community manager por cada una. Si tenés una marca que es muy fácil de manejar, quizás un community tiene dos marcas. O tres, como mucho. Yo tenía doce marcas, yo solo. Era el único community manager de la agencia. Me pagaban por cuatro horas, pero iba seis. Y volví a mi casa y seguía trabajando porque no me alcanzaba las seis horas. Y yo sentía que yo estaba haciendo mal las cosas porque no llegaba a hacer las cosas en el tiempo. Y era como, no, no existe que nadie haga el trabajo de doce personas en seis horas. Y Sabo me tuvo que dar una cachetada mental, no real. Y fue como, ¿vos te das cuenta que no existe? Y yo, claro, estoy haciendo, no está bien esto. Bueno, eso. Pero a veces los trabajos pasan, que uno los necesita tanto. Yo necesitaba el trabajo, todavía no podía vivir de YouTube. Ya era YouTuber, pero todavía no tenía lo suficiente como para vivir de eso. Y lo necesitaba tanto que era como que, un poco, ellos me lavaron el cerebro porque querían que me pusiera la camiseta de la empresa. Y un poco yo me lavé el cerebro de que, nada, me tenía que gustar, me tenía que servir porque no me servía. Y lo peor que ni te pagaban las horas extras. ¿Cómo sabés eso? No, no me pagan las horas extras. ¿Qué haces, pileta climatizada? Eric, ¿cómo estás? Lo que aprendes te lo llevas, sí. A veces si no lo decís no te das cuenta. Claro, a veces pasa eso. Cuando hablas con un tercero, sin voz alta, y ves la reacción del otro, es como, che, ¿qué pasó? Lichi, este es un buen momento para un chivo muy necesario. Mi mamá es presidenta y fundadora de la Asociación Argentina de Alergia de Alimentos. Mirá vos, es una ONG que pueden encontrar en las redes. Se llama Red Inmunos. Ey, Buenardo, chequeen eso. Por fin te encuentro en vivo, siempre desquedábamos. La palabra desquedar, qué buena palabra desquedar. ¿Qué haces, Eric? Quedado. ¿Cómo estás? ¿Por qué dijiste que trabajaste cuatro horas? Todavía no me vino. No entendí. Que te pagaban cuatro horas. Me pagaban el valor de media jornada laboral, que son cuatro horas. Pero yo trabajaba seis, en realidad. Pasa que yo también tenía ciertos beneficios en el trabajo. Tipo, si un día yo no podía ir, porque tenía algo, un día no fui porque tenía un recital, no pasaba nada. Pero, obviamente tenía que hacer todo lo que tenía que hacer, tipo desde el celular o como fuera. Y el jefe encima, pobre, el chabón reintentaba ser buena persona, pero le salía muy mal. Decía cosas como, loco, este es un lugar donde ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden sentirse bien, estar tranquilos. Pero lo decía nomás. Solamente lo decía. No había nunca un momento en el que eso se cumplía. Entonces yo pensaba, uy, sí, pero en este trabajo está bueno porque podemos hacer lo que queremos y ir a nuestro ritmo y qué sé yo. Y no pasaba eso en la vida real. Lo decía, el chabón lo decía muchas veces, todos los días lo decía en voz alta. O sea, medio que nos galaiteaba, pero no se estaba cumpliendo eso. Bueno, en fin, esto es una charla sobre cómo darte cuenta que tu trabajo es horrible. Sin darte cuenta. Vos pensá que el... nada. El reino sabe, literalmente. El reino sabe. Ya estaba escrita el reino sabe. O sea que yo ya había tenido experiencias con gente que estaba por arriba mío y no lo merecía. Intentaba ser buena persona, pero le salía mal es buenísimo. Es que literalmente yo no creo... Ustedes saben que yo no puedo cancelar a nadie. Yo creo que ese chabón no era un malvado hombre. Era una persona que tuvo muy pocas experiencias sociales en la vida. Y había leído más o menos qué debería hacer para hacer las cosas bien en algún lado. Lo había leído. Y lo repetía como un loro, pero no le salía porque no le salía del corazón. Reino, tú la canjeo. Te recomiendo una canción. Reino, te recomiendo la siguiente canción. Ya que estamos con Charly García. La canción y la banda se llaman igual. Nadie me preguntó, pero ya que estamos hablando de trabajo, quiero expresar lo verga que es trabajar en McDonald's. Qué lugar de mierda. Uy, debe ser una chota. Me re gustaría hacer una entrevista con alguien. Escucha esto. Una entrevista con alguien que trabaja en McDonald's o que haya trabajado y que nos tire toda la data. La data. La data. Tiene la banda y el disco. Es cierto. En un mes, cuando ya tenga un tiempo con mis nuevas atribuciones en el laburo, te aviso si odio mi laburo. Pero, ¿te dan más plata? Ah. No servía de nada, tipo. Es reparo un capítulo de La Cruda. Del podcast de Migue. Lo del McDonald's. La semana pasada dejé mi trabajo porque era horrible. Laburaba 8 horas pero nos pagaban un básico de 23.000. Y tenía que vender planes de ahorro. Que es básicamente estafar gente por teléfono. No aguanté moralmente. No, una pija. Está muy bien. Si podés dejarlo, hay gente que no puede. Pero si podés dejarlo, déjalo. Lichi, ¿probaste la Coca-Cola con café? No me gusta el café, pero igual la probé y no me gustó porque tiene mucho gusto a café. O sea, no me gustó porque tiene gusto mucho a café. Pero igual sentí que estaba muy bien. Tipo, dije, qué bien logrado el sabor. A Dani le encanta. Dani es fan. Pero me pareció que estaba bien logrado. A mí no me gusta el café. Oli, ¿están cantando Saint-Humor? Ya pasó eso. Sorry. Lo podés ver en la repetición de este stream mañana Lichi Twitchy. Que es mi canal secundario. Mi mamá que está viendo este stream conmigo dice que te diga que su tema favorito de Charlie es Fax You. ¿Cuál es Fax You? Mirá, no lo tengo. Después lo voy a buscar. Lo voy a buscar después. Me interesa cuando aparece un tema que no conozco. Encima tiene video y todo. Bueno, lo voy a buscar después. Para vos, ¿cuál es la mejor Coca? A mí me gusta la Coca sin azúcar. A mí me gusta la Pepsi sin azúcar. Sobre todas las cosas. Sobre todas las gaseosas. La profe Luchi trabajó en McDonald's por dos años. Ahí tenés a alguien que vivió la experiencia. Listo. Hacemos entrevista doble con la profe Luchi. Me hice una masa de puré de papas. Más maicena. Más harina. La corté en tiritas. Y la puse a enfreír. Es como una torta frita salada magistral. 10 de 10. Qué buena idea eso lo que hiciste. Es como una barrita de papa frita y divertida. McDonald's es la colimba de hoy. Uf, la que tiraron. Ir al burger, pedir Pepsi sin azúcar y que no le pongan hielo. Heaven. Eric, vos sabés muy bien de qué estás hablando cuando hablas de esas cosas. Uy, qué gana de ir al burger con el Eric. ¿Por qué no vivís en esta ciudad? Tenés que venir a esta ciudad. Todos vienen a esta ciudad, Eric. Te falta vos nomás. Faltás vos. Luchi resta para entrevista con alguien. Sí, Luchi entrevista con alguien va a pasar. Va a pasar. Y Lucy Momo entrevista con alguien va a pasar. Si te copas Lucy Momo. Porque ya, no sé. Una persona que habla muchos idiomas. Por favor, contame más. Y además me gusta promocionar a la gente que me educa gratis. ¿Cómo es? La Black. Sí, me gusta mucho la Black. Es que de paso, bueno, me tengo que ir a hacer mi vaso de coca pospuesto. Lamentablemente a los jóvenes ni nos toman en lugares. Entonces terminan cayendo lugares de mierda. Sí. Sí. Esa es la historia de siempre. La historia de siempre. Sí, sí. Bueno, voy a buscar mi coquita. Ya te lo dije, pero perdiste la oportunidad de entrevistar al rapero ecológico y conocer a la persona detrás. Ya te primerearon. Ahora voy a ver si da la repetición de eso. Lo quiero ver. La semana que viene estoy de jueves a domingo y el domingo turno de Quidditch. Qué culiado. Yo voy a Rosario la semana que viene. ¿La que viene justo? ¿O el otro? Le ganeaba la fecha. Porfa, que sea el otro. No, bueno. Es el que viene. Yo justo estoy en Rosario. Voy a buscar mi coca. Acá tengo el vaso. Me voy a traer el hielo acá y lo voy a preparar frente a ustedes para que vean cómo la preparo. ¡Ué! ¡Qué prepara! Yo igual la preparo. Lo que hago yo con la coca es cortar una rodaja. Me escuchan, ¿no? Yo lo que hago es cortar una rodaja de limón. Y la rodaja de limón la pongo en el fondo del vaso. Que quede como el círculo del vaso que es un limón. Y después pongo arriba... Dos hielos. Ahora no tengo limón, por eso no hago lo del limón. Arriba del coso, dos hielos. Voy a buscar mi coquita. Y después coca sin azúcar. Que les quiero contar de paso que ya tiene a Papá Noel. O sea, ya está pasando Papá Noel en la coca. Tipo, ya está. Vayan comprando pirotecnia. Ya está Papá Noel en la coca. Y full coca. Litchy Barman. Sí, sí, es mi trago. Cuando me preguntan... What's your drink? Yo digo coca cola con hielo y... Limón. Uh, me maté. Ok. ¿Por qué con limón litchy? Jamás lo probé. Porque... Porque sí. Porque no sé, me gusta. Le da un gustito. Estamos en el último trimestre del año. Sí. Ya estamos en el primer... No, en el segundo. Casi en el segundo tercio del último trimestre. Que media. Bueno, casi son los últimos dos meses del año. Sí, sí. Nada, falta. Yo el otro día me puse a hacer una lista de los videos que quiero hacer de acá a fin de año. Y... Ya está. Ya está. Ya lo tengo. Ya sé todo lo que voy a hacer de fin de año. Ya puedo hacer una agenda de todo lo que voy a hacer de acá a fin de año. Ya lo puedo organizar. Todos los días. Porque no queda nada de días. Mucha preparación. Yo me levanto a tomar un trago directo del pico. También. También. También me sirve. Acá la Coca nunca tuvo a Papá Noel. ¿En qué país? En Chile, por lo que veo, no. Acá, en Navidad, Coca-Cola tiene Papá Noel. Siempre. Pero pasa también. No sé si ustedes lo sabían. Que Argentina es uno de los países que más consume gaseosa en el mundo. Y hay dos razones. Primero, porque somos muy de juntarnos y tomar gaseosas grandes cuando nos juntamos. Los eventos, los cumpleaños, los qué sé yo. Y el segundo motivo es porque hacemos muchas bebidas alcohólicas que incluyen Coca-Cola. Por ejemplo, Fernet. Por eso en Córdoba no venden la gaseosa Coca-Cola de 3 litros. Venden más chica. ¿Por qué? Para que tengas que comprar varias. Dato. Dato que sé de la Coca. O era una época que no la vendían. Ahora no sé si la venden, pero bueno. A mí me encanta la Piscola. ¿Eso es Coca-Cola con pis? ¿O qué es lo que es? Eso. Solo se me ocurre que es eso. No. No. No va ahí el gato. Por eso te humbas las cosas. Porque no va ahí el gato. Vení. Bájate de ahí. Bueno. Rompetes, Fernet. Va a romper. Va a romper. Lichi, lee el destacado Danny Fly. Lichi, ¿podrías decir baneado con un tono enojado? Baneado. ¿Sirvió? ¿Cómo que existe la Coca-Cola de 3 litros? La Coca-Cola de 3 litros la venden solo en algunas provincias. Fin del statement. En las provincias que menos Fernet toman. No sé si es esa la lógica. Pero en Córdoba no la venden porque toman Fernet. Para que no hagan Fernet con eso. O sea, para que tengan que comprar varias cocas. Lichi, ¿te gusta el amargo con soda? No me gusta ni a palos. Nada que incluya soda. Me gusta. No me sirve la soda en ningún contexto. Y menos el amargo. Menos la amargura de ningún tipo. La amargura en ningún formato. ¿Cuál tiraba? Baneados de New Nash. Dice, me puse muy mal. Así que voy a dejar el stream un ratito. Perdón. Vos podés dejar el stream lo que quieras. Pero bueno. Ojalá te pongas mejor. En Córdoba la consigo ilegal. Buena. Traficante de Coca-Cola de 3 litros. Confirmo lo de los 3 litros en Córdoba. Soy cordobés. Listo. Confirmado. Yo como alguien que labura para Coca-Cola. Laburó para Coca-Cola durante 3 años. Cada Navidad era desarrollar una campaña nueva. Yo formé parte de la campaña cuando Papá Noel chamaba. Te perdés para los chicos. Mirá que bien. Pero encima sigue estando o no. No sigue estando. No sé si sigue siendo de Coca-Cola. Pero el año pasado. El diciembre pasado. Alguien lo hizo con un niño que era pariente mío. La de 3 litros se le llama Coca-Cola familiar. Mirá vos. Mirá. Si algún día me toca conocerte. Te regalo un pisco. Bueno. ¿Pero qué es? Suena que le pones piso a la Coca-Cola. Dame más data para que yo quiera tomarme eso. Dame más data si no es eso. Acá creo que en todo Chile venden Coca-Cola de 3 litros. Es como la que siempre compra mi papá en mi casa. Mirá. Claro. Acá la que se compra es la de 2 litros 25. Re específico. O la retornable que tengo yo ahí es de 2 litros. Piscola es Coca-Cola con pisco. Pisco es una vida alcohólica. Ah, listo. No me va a gustar. Seguro. No tomo alcohol. No probé nunca eso. Capaz que me gusta. No sé. Pero no me va a gustar seguro. Todo lo que tiene alcohol que me gusta es la cosa muy dulce. Como la quiere disfrutar con mucha frutilla y sin alcohol. Qué sé yo. Lichi, soy el desquiciado que revolea hachas escuchando Sarta. Ey, me acuerdo de vos. Me acuerdo de vos. Hay un chabón que revolea hachas cuando escucha Sarta. Porque eso es lo que hace. O sea, un licuado de frutilla. Claro, eso quiero. Es como, ¿qué serie era? Que el chabón pedía un Diet Cuba Libre Virgin. Y eso significa Coca-Cola Light. Creo que era un Big Bang Theory. Porque Virgin significa sin alcohol. Y Diet, bueno, Diet significa Light. Y el Cuba Libre es Coca-Cola con ron. En fin. Solo 1637 le tienes más para recomendarte Spaghetti y el Rock, pero es Fanny Alcantilo. ¿Qué? ¿Pero qué canjeás? Yo te recomiendo una canción. No al revés. Igual, si... Ah, pueden canjear si quieren para recomendarme ustedes canciones a mí. Está todo bien. Pueden canjearlo para eso. Yendo. 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 En el bar cuando lo atiende Penny. Ahí está. Pensé que decías de canjear lo de que yo toque. Que es carísimo. Y que yo tenía que cantar ese tema. No sé si pueden elegir el tema. Si canjean que yo toque. Ya está la guitarra ahí y se iban a canjear. Pero no pueden elegir el tema. Bagged Box canjeo. Te recomiendo la canción. Bagged. Te recomiendo la siguiente canción. Lichi. ¿Te hiciste el test de las 16 personalidades? Sí. Me lo preguntan cada 10 minutos, creo. Es más. Voy a hacer un comando de Nightbot. Que sea así. M-B-T-I. ¿Cómo se llama? Es el abogado. Pero las letras no me las acuerdo. N-J-T-I. Abogado soy. Casi tiro la coca. Qué boludo. Hay una peli donde el chabón pide un Fernet Blanca. Batman. La tercera de Batman. Ya casi llego al que vos toques un tema. Estoy pensando en un cover de elegante. Yo me prendo. Voy a ver. Infojo. Sí, soy infojo. Muy escorpio mi personalidad. ¿Cuál? Intupo. Me encanta leerlo así. Infojo. Intupo. Pimpirin. Ay, Lichi. Soy abogado como yo. Ay, Lichi. Salió abogado como la abuela. Ya tengo los lichines para el cover. ¿Qué es el cover? Ah, pero lo de, repito. Lo de que yo, lo de canjear los cien mil para que yo toque un tema es, lo elijo yo el tema. Porque sería muy raro que lo elija alguien. Porque tipo, no te puedo tocar todos los temas del mundo. Eh, Lichi. No tenía cara de mayonesa. Cada vez que leo esa frase, me transformo. Bueno, eh. Ay, Dios. Todavía no fui a la casa del de Esperando la carroza. Dije que quiero ir un domingo. Mañana es domingo. Pero mañana tengo una juntada. No puedo ir. O voy. O voy mañana a la mañana temprano. Pedaleando. A ver. Voy a ver. Voy a averiguar ahora. Ya mismo. Voy a averiguar. Voy a averiguar porque yo uso las, las, yo uso las, eh, bicis anaranjadas, esas municipales. No, no se dice municipal acá. Se dice del gobierno. Eh, entonces, eh, voy a ver, voy a ir en bici. ¿En qué barrio vive Lichi? En paternal. ¿Lichi van a estar los covers en Lichi Twitchy? Sí, lo voy a poner. Eh, eh. Ay, no me deja ver. Eh, las eco-bici, las eco-bicis. Y voy a ir a la casa. Yo quería ir un domingo al mediodía, un domingo de sol. Ir a la casa de Esperando la carroza que queda en Liniers. O por ahí. En realidad no es Liniers. Es uno que se llama Villa algo. Real, creo. Eh. ¿Por qué no me deja tocar acá? Se toqué ahora. ¿Por qué? Atrás. Bueno. ¿En qué barrio podré vivir cuando me vaya a Buenos Aires? Tranquilo, la paternal. La paternal es muy tranquilo, muy hermoso. Yo no viviría en otro barrio. Tipo, ya está. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Dani, si quiere ir, se va sola. Yo me quedo acá. En realidad el que me gusta más es Villa del Parque, que es un barrio que está tipo dos cuadras para allá. Ya es Villa del Parque. Me gusta más ese. Pero bueno, yo me siento parte de Villa del Parque también. Voy. Voy todo el tiempo. ¿Y si te acordás que te dije que vayamos a la entrada de la casa de Ocupas? Bueno, está tapada porque la van a derrumbar. Pero está tapada, pero toda tapada. ¿Ondo se puede ver un cachito? Yo cuando paso por la Facultad de Medicina digo, eh, la Facultad de Ocupas. Que aparece en medio capítulo. Pero. Tu casa parece una casa chorizo de las antiguas. ¿Qué es una casa chorizo? Es antiguo, donde yo vivo. Pero no sé por qué se llama chorizo. La receta derrumba todo. Sí, una paja, los derrumbes de cosas acá en esta ciudad, eh. Gente, ¿ustedes sabían? Hablando de derrumbes, me enteré un dato que me limó la tapa del cráneo. ¿Ustedes sabían que la 9 de julio, la avenida 9 de julio, empezó a existir porque derrumbaron un montón de cosas que había para que sea ancha? Tipo, la avenida. Miren esta foto. Acá está el obelisco, ¿no? Lagrando bien, así la ven. Acá está el obelisco y acá debería estar la avenida. No está en la avenida esta foto. ¿Me entendés? Entonces dijeron, vamos a hacer una avenida ancha. Bueno, y derrumbaron todo esto. ¿Me entendés? Derrumbaron todo esto que estaba acá. Fum. Listo. No existe más. Derrumbaron 8 cuadras. Gente, 8 cuadras de casas, edificios que existían. ¿Me entendés? No puedo creer. Porque dijeron, vamos a hacer una avenida larga, ancha. Y derrumbaron todo. ¿Me entendés? Es mucho. Es muy zarpado. Es muy zarpado que hayan estado de acuerdo. No sé, no entiendo. Fue hace 100 años. Pero me parece muy mucho. Aparentemente, bueno, la ciudad se estaba creciendo y necesitaban hacer una forma de que pasen muchos autos por una manera que estaban todos mezclados, todos explotados. El tráfico era horrible. Habrá sido tan urticante la necesidad que tuvieron que demoler todo. Pero me parece muy loco la solución. Alguien dijo, bueno, vamos a demoler todo este coso y hacemos una avenida ancha. Muy loco. 8 cuadras de edificios y cosas. Es muchísimo. Las casas chorizos son esas antiguas que tienen mucha galería y son largas, altas y no muy grandes para los costados. La mía no es tan chorizo. Entiendo lo que decís. No es tan chorizo esta. Es más chorizo la de mi casa de Rafael. La de Rafael es parecida a esta y es chorizo. Por lo que veo que estás explicando. Ya se fue mi vieja. Ahora puedo hablar en el chat sin que me diga que no hable con desconocidos. Me encantó. ¿Habrán pagado bien a los que vivían ahí? Supongo. ¿Los mudaron a otro lado? No sé ni idea. ¿Fuiste a la casa de Luca Prodan? ¿Está a dos cuadras? ¿Es la casa de Mayo? No. No fui. Fui a la casa de Papo. Que está acá cerca. La casa de Papo. No fui adentro de la casa. Y fui a la casa sin querer porque me estaba yendo a vacunar a la cancha de River. Y estaba caminando y digo, mira una placa que dice, acá nació y ensayaba y qué sé yo, Soda Stereo. Una casa en Belgrano. No, en Núñez. Encontré la casa de Soda Stereo sin querer. Ahora quiero encontrar todas las casas de todos los rockeros. El departamento de Charly García, ya lo vi también. Santa Fe y Coronel Díaz. Mis sueños que me derrumpen la casa y paguen por eso. Claro. Es una buena forma de mudarse, ¿no? Ayer fue el cumple de Charly. Sí. Estuvimos hablando un poquito de eso. Lichi, ¿quedará muy lejos la Fadu de la paternal? Ah, me encanta porque vos ya estás posta mudándote. No sé, ¿dónde quedará Fadu? Sí, queda lejos. Te tenés que mudar a Belgrano o a Palermo o a Villacrespa, aunque sea. Tremendo, necesito la casa de Soda Stereo. Hay una placa, fíjense. Capaz que lo buscan en Google Maps y aparece. Está a dos cuadras de la cancha de River. O tres cuadras. Hay un montón de cosas de acá de Buenos Aires. Tres cosas históricas que todavía no vi, pero quiero ver. Quiero ir al Café Tortoni, pero quiero ir con Dani porque vimos los simuladores juntos. Quiero ir al bar ese. El otro día fui al Palacio Barolo por primera vez. Fui a buscar una camisa que me compré que voy a usar mañana en la juntada, de paso. Enamorado al GIF de Follow. Nunca cambié los GIFs. Tipo, no sé si alguna vez cambié los GIFs. El GIF de cuando me siguen es el mismo de cuando hice Twitch. Palacio Carolo. Yo 10 años viviendo en Buenos Aires y no fui a ningún lado. Bueno, la primera vez que fui al barrio chino fui con Sabo. 2018. Él tenía 30 años. O 29. Y nunca había ido al barrio chino. Y vivió toda la vida en capital. Y es como, dale, loco. Pero no fuiste nunca. Tipo, aunque sea de curiosidad. Curiado. No hay tantísimo para ver. Como que en 29 años de vida no pasaste por acá nunca. No había ido nunca. Lo vuelvo a decir yo al mismo tiempo. A la calle donde vive Charly le van a cambiar el nombre y le van a poner García. Eso dicen. Eso dicen. Hay muchas propuestas de esas cosas. Hola, Lichi. ¿Te cambiéme cuando viniste a Rafaela? Las veces que viniste yo nunca estaba. Tengo ganas de tocar en Rafaela antes de que termine el año. No está confirmado todavía, pero lo estamos buscando para que suceda. Los turistas conocen más que nosotros. Claro, porque la persona que viene en plan turista, viene y pasea. La persona que ya vive acá no hace eso. No pasea a ir a ver una casa donde nació alguien. La persona que viene turista porque tiene que aprovechar todos los días que viene. Porque viene, lo hace. Entonces medio que pasa eso. Pero está bueno no perder la curiosidad por la ciudad donde vivís. Sobre todo si vivís en una ciudad como Buenos Aires, que es enorme. Y nunca vas a terminar de ver todo lo que hay. Así que nada. También hay un actual restaurante donde antes era un centro de operaciones mazón. Wow. Se llama el Club del Progreso. Está la mesa original donde tiraron el fiambre de Alem. Pero es que... ¿Qué es el fiambre de Alem? ¿Al cadáver de Alem? Oh. Ok. Hola, Romy. Ahí. Y si mañana querés probar helado de flan con dulce y leche. Ya lo he probado. He tomado ese helado muchas veces. Sein vivo en Capital desde el Rafa Ecológico y no fui a ninguna de los lugares emblemáticos. Ahí va. Ahí tenés. El fiambre. Yo conocí el obelisco a los 13 años y fue solo pasar por el auto. ¿Pero vivís en Capital? Pregunta. ¿Vivís en la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal? Lee G tiene su propio helado. Ya no lo tiene. O sea, lo tuve. Fue edición limitada. Ya no lo tengo. ¿Y te gustó? Sí, me gusta. Me gusta mucho ese helado. No soy tan... O sea, depende de la heladería. O sea, pero generalmente como que cuando algo tiene gusto a flan, quiero que sea un flan. No quiero que sea un helado. Quiero que sea flan. Si no, me tomaría un helado. Un gusto helado. Ah. Ah, ¿fue edición limitada? Sí, fue edición limitada. Ellos todo el tiempo están cambiando los gustos. La heladería bocha cambia todo el tiempo los gustos. No tiene gusto fijo casi. No, vivo en la matanza. Bueno, está bien. Tiene sentido. Igual tampoco están lejos. ¿Fuiste a el Ateneo Grande? Sí, fui. Hola, Lichi. Volví a hace banda que no veía un stream. ¿Qué tal? Está re bueno el Ateneo Grande. Sí. Yo vivo en Neuquén hace dos años y no había ido a un lugar resflayero que parece avatar. Se llama Bosque Agreste. Agreste. Lo estoy buscando porque quiero ver. Municipalidad de Neuquén. Bosque Agreste. Parece Avatar. Me encantó lo que dijo. Es un bosque. Que tiene momentos paisajísticos. ¡Ay no! ¡Qué lindo! La nieve del bosque. Parece la tapa del disco de Yetro Tull. La referencia que no entendió nadie. Bueno, ahora les busco. La tapa de que digo es la tapa de este disco. ¿Ven qué parece? La tapa del disco de Yetro Tull. Yo aclaro. Nadie conoce Yetro Tull. Y nadie conoce la tapa del disco más chixoleo de Yetro Tull. Lichi, ¿fiste al Colón? Al Colón no fui todavía. O sea, adentro. De hecho, iba a ir hoy. A ver a Fito. Y el robot del WhatsApp de la ciudad no anduvo. O fue una farsa. Fue una... No sé qué onda eso. Hola, Lichi. Primera vez que te veo en Twitch. Hoy te fantaseábamos con mi pareja de que aparezcas en el Lomeneja Charly. No aparecí, pero hice mi propia versión del Lomeneja Charly acá en Twitch. No sé si lo llegaron a ver. Y si no van a ver la repetición, mañana lo ven en Lichi Twitchy. Todo bien, por suerte. ¿Vos, Lichi, cómo andás? Yo ando muy bien. Estoy tranquo. Lichi, te vas a desmayar de la hermosura cuando vayas al Colón. Ay, qué ganas de ir. Hay visitas guiadas. Ya deben haber vuelto las visitas. No estaban porque... Pandemia, pero ya deben haber vuelto, ¿no? Igual prefiero ir a escuchar algo antes que ir a pasear. Lichi, mañana por qué parte del parque vas a estar. Así no me pierdo. Si no me equivoco, las juntadas del Parque Centenario siempre se hacen al lado de la carecita. ¿Sabías que pasaron el episodio 4 de Star Wars con orquesta y todo en el Colón? Un amigo pago como tres pila de entrada. Sí, sabía. Y cuando lo vi fue como... Voy. Y no se... No pude. No se pudo. Me encantaría que pasen otro episodio e ir. Me encantaría que pasen el 8. Si estás viendo esto, Teatro Colón, quiero que pases el 8. Con musiquita. Lichi, ¿qué series estás viendo? Estoy viendo Your Honor. Estoy viendo Seinfeld por decimomilves. Estoy viendo... Una más que es seria. Una seria. ¿Cuál es la seria que estoy viendo? No, ya la terminé. Terminé una serie hace poco. Yo dividí las series en series serias y series graciosas. A veces son graciosas y serias, pero estoy viendo una serie seria y la terminé hace poco. ¿Cuál terminé hace poco serie seria? La de Monzón. Terminé. Tan bárbara esa. Mi mamá tiene un título de caracterizadora teatral en el Colón. Ey, mirá que voz. Qué bien. Yo voy a empezar Seinfeld por escucharte que la viste, Lichi. Sí, hácelo. Pense en Seinfeld y no la juzguen por la primera temporada. Que arranca más tarde. La magia. Así que nada. Por favor, no das promesas sobre el video. Porque cada vez que yo hago así con la mano, Gordolubi se da cuenta que estoy haciendo un movimiento y abre los ojos. Pero Gordolubi estaba así. Como se ponen los gatos cuando se empiezan a quedar dormidos. ¿Viste la película de Erika Lee Rivas? El prófugo, sí la vimos con Dani. Lichi, presta atención a cuentas tipo va cultura. Que a veces tocan orquestas nacionales y entradas son gratis. Sí, las sigo. Sigo todo. Sigo todo y donde hay cosas gratis, medio que me meto siempre. ¿Los gatos no extrañan a Dani? Sí. Junior no expresa mucho sus sentimientos. Pero Gordolubi empieza a caminar por la casa y a decir. Eso lo hace solamente cuando falte alguno de los dos. Después, ¿se pueden ver los covers? Sí, se pueden ver mañana en Lichi Twitch y mi canal secundario de YouTube. Van a estar ahí los covers. Cuando escucho Fito Paez, lo que pienso es. En un café se vieron por casualidad. En un café se vieron por casualidad. Cansados. Yo arranqué a ver The Office y no me van con la primera temporada. La primera temporada es muy distinta a cómo arranca después en la segunda. Así que te pido, por favor, que aguantes. Yo estoy suscrita a cada newsletter de esas cosas de cultura. Siempre hay data. Sam Lichi se interesa conocer data sobre Buenos Aires. Te recomiendo seguir a Tincho Hernández. Es una de las cuentas más completas. Creo que sigo a esas. Sigo varias de cosas locas para hacer en Buenos Aires y cosas gratis. Y bares. Sigo varias de esas cosas. ¿Sos fan de Marvel? Me gustan mucho las películas de Marvel. No soy fan de Marvel porque es un re careta decir soy fan de Marvel cuando en realidad me gustan mucho las películas de Marvel pero no leí un cómic. Leí cómics pero no podría decir soy un gran lector de cómics. No, la verdad que no. Me re gusta leer cómics pero no sé. No he leído muchos. ¿Cuáles covers? Hice un set de covers de Charlie García por su cumpleaños. De todas las épocas. ¿Viste What If? Sí. No la terminé. Me faltan dos. Me faltan. De hecho la iba a ver hoy y no lo hice. Pero me re gustó. ¿Nunca juzguen por la primera temporada? Sí. Sobre todo en las sitcoms. Porque las sitcoms en la primera temporada medio que se organizan. Y en la segunda arranca de vuelta. ¿Viste You? No. Hoy cantó Duki gratis en Lomas. Fui y solo me sabía un tema pero no pagué nada. Ey, qué bien. No sabía eso. Yo hubiese ido a Lomas a ver a Duki gratis. Justo los últimos dos de What If son los mejores. Eso me dijeron. Sí. Harto estoy de que el teclado me cambio re por T. Que es en el Celú. Lichi, ¿cuál es tu barrio favorito de Buenos Aires hasta ahora? Lo dije antes Villa del Parque. Vi el primer capítulo de Office y abandoné. No se hace así. No se hace así. No es así. Yo me quiero comprar los mangas. Yo leí más mangas que cómics de Marvel creo. Tipo porque leí Pokémon, leí manga de Zelda, leí manga de... ¿Cómo se llama? Bakuman. Yo me enteré tarde de Luki. No, yo me estoy enterando ahora. Malardo. The Office me pasa que es que odio todo contenido en que participe Steve Carrell. Ah, bueno, listo. Entonces no lo veas. Si no te cae bien el actor, no te gusta. Bueno, ya está. Ah, déjalo. ¿Cuál es tu Zelda favorito? Y el Breath of the Wild es mi juego favorito de todo el universo. No, en realidad no. O sea, no sé cuál es mi juego favorito. Tengo muchos juegos favoritos. Pero... ¿Marvel tiene mangas? No sé. ¿No creo? No sé. ¿Leíste el manga de Bakuman? Yo justo estoy viendo por venir el anime. Muy bueno. Ey, sí, lo leí. Leí el manga de Bakuman. Y no vi nunca el anime. Creo que vi el primer capítulo porque me daba intriga. Tipo, habiendo leído el manga, me daba intriga ver cómo era el anime. Nunca había visto un anime que ya había leído el manga. Pero me dio mucha intriga. Y creo que vi el primer capítulo y dije, ay, qué lindo. Pero no lo sé. Yo tengo una opinión re polémica, que es que no me gustan los músicos en las entrevistas, especialmente los rock nacionales. Ejemplo, Charlie. Está bien. Es una opinión que tiene sentido. ¿Ya viste Doom? Sí, ya la vi. Me pareció un 10. Entonces, cada vez que me dicen, ¿ya viste Doom? Sí, ya la vi. Y estoy re contento. Te juro que estaba allí en el cine. Estaba como, no puedo creer esto. No puedo creer. Pero, repito lo que dije el otro día, no es para cualquiera. No es para cualquiera esa película porque es lenta, es fina, es exquisita. No digo que ustedes son monos y no la van a entender. Pero digo que hay gente que necesita que la película tenga un cierto ritmo. Y esta película no, es lenta. O sea, tenés que prestar atención, no tenés que mirar el celular. Dura tres horas. Tipo, no todos tienen ganas de vivir esa experiencia. Así que, fíjense. Yo hace poco terminé de completar la colección de Bakuman. 20 tomos. Anashex. ¿De qué es Doom? Doom es un famoso libro de ciencia ficción. Es como Star Wars. Es como Star Wars, pero para un museo. Es como más fino. Ok, ya está. Ya lo dije. Ya entendí. ¿Qué opinás de la cenicienta de Camina Cabello? No la vi. La quiero ver. La queremos ver con Dani Jere. Juntarnos a comer pizza y ver esa peli. Tipo medio consumo irónico. No consumo irónico porque puede estar buena. Pero como película así. Como película pochoclera. No la vi todavía. ¿Te gusta el funk? Sí. No es lo que más me gusta en la vida, pero sí. ¿Tres horas? No, gracias. Dos horas, treinta y seis. Dura. Dicen que no está muy buena. No la vi. No sé de qué hablas. Ah, la de Cenicienta de Camila Cabello. Es un musical. No me lo esperaba. ¿La de Cenicienta de Camila Cabello? Ah. Seguía preguntando así de largo. ¿Budín favorito? Marmulado. Tiraba esa. ¿La tiraste y la respondí? Yo solo la vería por Billy Porter. La re quiero ver por Billy Porter. Sí. Lichi, ¿vas a la marcha de Rosario? Sí, gente de Rosario. Nos vamos a ver ahí. Casi voy con una cita. O sea, iba a ir yo, Ginecidio y un chabón con el que teníamos que tener una cita. Y le dije, ¿por qué no vamos a la marcha juntos? Pero no puede. Así que vamos a ir. Lo voy a ver otro día. Pero iba a ser re tipo todos me van a ver ahí con la cita. ¿Te gustan los musicales? Sí, me gustan. No es la cosa que más quiero ver, pero me gustan. Miren todos. La cita. Sí. ¿Y cómo te preguntan? ¿Quién es el chabón? ¿Y tú? Mi cita. Sí, mal. Encima yo se le... Ahora ya está porque no va a ir. Pero si yo les decía esto acá, ustedes se fijaban en las fotos y miraban quién era mi cita. Alta vergüenza que vean con quién salgo. Ah. ¿Por qué le da vergüenza? No. ¿Por qué? ¿Y el pelirrojo? El pelirrojo está ahí. Está ahí. Si yo quiero juntarme con el pelirrojo, le digo, hey, sale. Y le digo, pero no sé. Seguro va a ir a la marcha. Seguro lo voy a ver. Lynch, ¿y qué mensaje es lo de Wanda Nara? No sé, nada. ¿Fuiste al ecoparque? No. No creo que quiera ir a eso. ¿No es como un zoológico disimulado con otra cosa? No sé si quiero ir. Yo soy vegano. Mi corazón con el quini late más. El pelirrojo ahí, siendo pelirrojo. Sí, literal. Literalmente. Es todo lo que sé. Hace mucho que no hablo con él. El del culo. No, el del culo es otro. El del culo no lo vi nunca todavía. Pero seguimos hablando. Ya quedó medio viejo lo de Wanda, ¿no? Sí, ya ni me acuerdo quién era Wanda. ¿Qué es Wanda? No sé qué es un Wanda. Un Wanda. Por lo que sé, no hay casi animales en el ecoparque. Fue mi hermana con mi cursor. ¿Y qué hay entonces? ¿Qué es lo que hay? ¿Dibujos? ¿Fotos? ¿El pelirrojo con rulos es Benito Cerati? No, no es. Benito es... Benito es colgado hace poco. Elegí su numerito y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Porque no puedo cantar, dejar de cantar esta verga. ¿Dónde compro las facturas para el desayuno mañana? ¿Es en Rafa? ¿En Rafa? ¿Dónde compras las facturas? ¿Qué facturas me gustan? Me gustan las de Grimaldi, Boulevard Lehmann. Me gustan las de La Plaza. Las de La Plaza. ¿Conocéis La Plaza? Me gustan las de El pingüino No sé si cuenta Ay, hace mucho que no como facturas de Rafaela Me gustan las palmeritas De un lugar que queda calle Uruguay Esquina Poirredón Les tiraba esa, a dónde comprar palmeritas Bueno, ella me preguntó Lichi, top 5 facturas Pasa que acá en Buenos Aires Les voy a tirar esta Acá hacen algo raro ustedes Con las facturas ¿Qué es una factura? Pregunta el chileno Es una cosa dulce de harina ¿Cómo le pueden decir en Chile? Una pastry ¿Cómo le dicen en Chile a las facturas? ¿Cómo le dicen en español neutro? ¿Cómo le dicen en las películas? Pastry Una pastry En Buenos Aires Hacen algo ustedes, que le dicen facturas a todo Lo cual Yo estoy de acuerdo igual Ustedes le dicen facturas al churro Y a las donas Y a los chipás Tipo, todos son como Y tiene sentido Tiene sentido Y estoy de acuerdo Tiene sentido Y estoy de acuerdo Pero En Rafaela no pasaba Tipo En Rafaela Un churro No compras Un churro En una panadería En Rafaela vas a una panadería A comprar facturas o pan Y no hay churros Churros vas a la churrería Acá en Buenos Aires Hay churros en todas las panaderías Y donas Y chipás Y palmeritas Y qué sé yo Y hay cosas que no son Si es duro no es factura Para mí la regla es que Si es duro no es factura Pero igual Tiene sentido Que si sea Factura a todo Porque son cosas Porteño Wampas No paren No barden Tiene sentido Que las cosas dulces Y de harina Listo Son facturas y punto Yo fui hoy Al ecoparque Y me gustó Los animales que están ahí Es porque todavía No nos encontramos Destino Claro Entiendo Si es duro no es factura Una vez fui a Pilo Una vez fui al juego No sé si ya salió ese video Creo que sí El de nombrá 10 En Pilo Y me dijeron Nombrá 10 facturas Y nombré No sé si Nombré 4 o 5 Y después me dijeron Eh te faltó Churro Donut Yo digo Esas son No sé Son facturas Son cosas apartes Esas cosas No sé Churro Charuto Igual mejor Que le den el título De factura Así no me la cobran más Y me las meto todas En la bolsa Sí Por eso te digo Que estoy de acuerdo En todo sentido Que estoy de acuerdo Con que todo es factura Y listo Que tanto es subdivisión Todo es factura Si las galletas Son masas Las masas ¿Qué son? ¿Qué? No ¿Para qué? No te di Eh miren ahora Soy el chileno Sí Es más fácil decirle A la gente Chileno Entonces ¿No hay churrerías En Buenos Aires? Sí Sí hay 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 alguna que otra Pero el churro Está en la panadería Todas las panaderías Tienen churros Y como es un churro Que hacen a la mañana Y lo puedes comprar a la tarde No es un churro Como me gusta a mí Calentito Que chorrea Es un churro bastante duro Y frío Cuando vas con un churro De una churrería Es calentito Y derretidito Y te pela Luce leche Y te pela la lengua Eso tiene que pasar con el churro Tiene que estar caliente Y te pelar la lengua Como el del churro móvil La gente de Rafaela sabe El churro móvil La mejor churrería del mundo Yo viví en tres ciudades Nunca conseguí un churro Que le llegue Pero ni cerca Al churro del churro móvil Nota mental Cuando vaya con los chicos La banda a tocar Rafaela Tenemos que ir al churro móvil Ay, no abre en verano El churro móvil Bueno Lichi, mi novia se puso a llorar Porque se nos quemaron los nuggets Mandale un saludo Pero qué pasa No pasa nada No se llora Eso puede pasar Siempre La comida Está todo bien Dijiste churro a Yaruto Y me acordé de Male De Pichot Haciéndole un pet Al micrófono de C5N Este es el pet De Airbrider ¿Sabés? Edu, no me lo están pidiendo Yo el video De Mariana Pichot Y Feynman Lo podría ver sin sonido Y hacerle todas las voces arriba Porque me lo sé en memoria Rasparle lo quemado Agarrá un pelapapas Y le podés raspar lo quemado Eso es un buen tip ¿Cómo que no abre en verano? En Rafaela Hay una churrería Que en realidad es como un food truck Que se llama churro móvil Y no abre en verano Porque en verano La gente no come tanto churro Como en invierno Evidentemente En donde estudio Un tiempo Teníamos una churrería A la vuelta Qué bien El MP3 No me empiecen Yo leo el MP3 El MP4 Y la digo toda La digo toda La dije alguna vez Hoy lo dije en este Twitch Lo dije en YouTube No lo dije en Twitch Bueno Lo digo ahora El MP3 El MP4 El MP3 El MP4 El watching a Stephen Humble by El picking a holding bowl La computadora La MP3 La radio Son todas cosas que Median entre la realidad Del hombre y la vida real Yo no lo voy a permitir En mi ser No lo voy a No lo voy a introducir Obvio que si Mis hijos me piden Ah A tus chicos Les compras un celular Claro que soy un hijo de puta Bueno Hay un ¿Saben qué hay de eso? Saben que hay Un remix Ya me estoy riendo ¿Cómo lo veo? Acá Armonizado No es un remix Está armonizado Son todos aparatos Que median entre la realidad Del hombre y la vida real Yo no lo voy a permitir En mi ser No lo voy a No lo voy a introducir Eso Lo que está bueno De esa entrevista de Iorio Que es una gran entrevista De Iorio La podemos ver toda Un día Es cuando dice Que tiene sentimientos homosexuales Pero lo reprime Por vergüenza a Dios Lo dice 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 Soy trolo Pero estoy en el closet Porque soy cristiano Básicamente dice eso Sin decirlo Descargué la aplicación Para ver qué onda Y me parecían recomendados Hola ¿Qué tal? David Carpio ¿Todo bien? Lichi Probá los churros del topo Los probé ya Los probé Pero el churro móvil Está muy lejos Alto en la cima Los del topo Que me gustaron Son los bañados En chocolate blanco De hecho Malena Pichot Hizo un cualca Donde sale con Iorio Y tiene todas frases De esa entrevista Es muy bueno Es muy bueno Lo vamos a ver Es muy bueno Eso dijo Tengo sentimientos homosexuales Y los reprimo por Perdón a Dios O poder de Dios No sé cómo dijo Siempre que viene Anota Quiero llorar ¿Qué? No entendí Gracias Anita Por estirar el directo Claro Me lo estiró Lo estiró Lo estiró Nada ¿Qué onda la gente de Anita? Estábamos hablando Antes de Rafaela Justo Las panaderías de Rafaela Anita estás ahí Tenés una panadería Para recomendar Yo tiré un par Pero me parece Que son medio De mi barrio No sé si Son como las panaderías Más mainstream No sé cuál es la panadería Para ir A mí me gusta La de la plaza Creo que es la panadería Tipo más Tiene de todo Tiene los alfajorcitos Que me gustan a mí Que son los rafaelinos Lichi Pista del próximo invitado De Hijes del Closet No solo es una pista Ya lo tiré en historia El martes El Hijes del Closet Con Sabo Lo he tirado ya Mi viejo me dijo lo mismo Cuando salí del Closet Tipo para que también me reprima Garronardi Chicos ¿Escuchan esto? A ver No sé si se escucha Pero mi segundo monitor Que no es un monitor Es un televisor Está haciendo un ruido raro Como de agua hirviendo En una paga eléctrica Me da miedo No sé si va a explotar Si lo apago Lo prendo No lo hace más No sabía Qué le hiciera a Rafaela Que loco Lo soy ¿Vos saben sos? Yo soy de Rafaela Viví en Rafaela hasta los 18 Viví después en Rosario hasta los 28 Y ahora vivo en Buenos Aires Desde febrero La paga eléctrica Ah si La gente que vio el directo VIP de Youtube Ya sabe lo de la paga eléctrica Pero me parece muy raro Que haga ese ruido tan específico No se escuchó nada igual No se escuchó nada igual Sí Yo soy Sí Soy de Rafaela Respondiendo a esa pregunta Sí, soy de Rafaela Yo me considero de Rafaela Y también me considero de Rosario O sea, me considero de todo ¿Por qué hay que elegir uno? Yo soy de todos los lugares donde viví Yo me llevo un montón De todos los lugares donde viví Loco Yo soy Así Como Manu Chao Yo soy de toda la Nitroamérica Como Manu Chao Tiraba Quiero mostrarles al gato El gato Ahora está Se está quedando dormido Sobre mi gabinete de la compu Que yo no quiero que se suba ahí Pero no sé más qué hacer No sé cómo hacer para que no se suba Les quiero mostrar Que se está como durmiendo Pero si yo levanto la mano Para agarrar la cámara Y girarla Él se despierta Porque como que algo se mueve Y se trigerea Voy a levantar lentamente la mano Hacia la cámara Muy lento Muy lento Para que puedan Ver al gato No me vio todavía Despacito Así Ay me vio Me vio Me vio Me vio Bueno Abrió los ojos Ahora bosteza Ahora bosteza Mira Ahí está Ahí está Con la manito que le cuelga Esa patita que le cuelga Qué poético Qué artístico Qué estético Ahí está Mira con los ojitos cerrados Ahora los abre un poco Porque dice ¿Qué hace el chabón Con la cámara? Pero la patita que le cuelga Es Un detalle estético Tan hermoso Y ahí se está quedando Medio dormido Es que debe estar calentito Ahí está Bosteza Se estira Debe estar calentito El asunto ¿Qué hace ahí? Pasa que él quiere estar Cerca mío Cuando yo estoy acá sentado Y también pasa Que no hay ningún lugar Cerca de acá Que él pueda estar Porque no hay lugar acá Entonces yo me estoy Por comprar un mueble Literal me estoy Por comprar un mueble Que va a ir ahí Y va a ser como una L Como este que tengo acá Esto así Nada más que acá Al lado mío Entonces le pongo Esta Que es su cajita Ahí duerme él Se la pongo acá Entonces él se pone Al lado mío Cerca mío Y no tiene que Ponerse arriba de mi computadora Que no me gusta para nada Porque me va No sé Se va a electrocutar Me va a enchufar algo Que sé yo Poné un adorno O algo pesado Ahí arriba Para que no suba Hoy puse Esto Que es la cosa Para sostener la Nintendo Y puse el joystick De la Nintendo Lo puse así Se subió igual Y como que se acomodó Y mientras se acomodaba Tiraba las cosas al piso Así que me tiró El joystick al piso Y me tiró esto al piso No funcionó Si pongo algo pesado No sé Siento que No sé Si pongo algo pesado Igual ahí Se va a subir acá O se pone acá O se pone arriba del mouse Arriba del teclado Tipo no sé Algo tengo que hacer Quizás No sé Alguna mesita Algo Y así pongo su cajita Esa es la que se acostumbre Que hay algo Sí, sí Dejalo que se acueste Donde quiera Pero es por el bien de ambos No quiero que Toque un cable Toque un enchufe Me desenchufe la compu Me rompa la compu Es por el bien de ambos Yo y la compu No suyo Bueno Capaz que se electrocuta Entonces por su bien también Ponerle un jarrón de vidrio Ah, sí, listo El jarrón de vidrio Que siempre llevo a todos lados En mi bolsillo No tengo un jarrón de vidrio Gracias Flor Corazona Por tus siete meses de suscripción Florascona 55 Muchas gracias Muchas, muchas gracias Una banda de meses Muchas gracias Ponerle la cama cerca tuyo Sí, eso voy a hacer Pero no hay ninguna Superfición de ponerla Por eso Y a los gatos le gusta alto No le puedo poner Tipo En el piso Tengo que ponerla alto Lo más alto posible Así que me voy a comprar Un mueble Que además de poner Unas cosas que necesito poner Me sirve para poner El gato arriba del coso El Le cat Arrive del coso Flor Corazona Pero sí Es Flor Corazona Lichie Gamer tiene su compu Viste que mi compu es Claro, ustedes nunca ven Esa parte de la compu Que es magenta Igual le puedo cambiar el color Con un botón Puedo hacer que cambie de colores Pero ahora está magenta Y comprarle un rascador De esos altos Con casitas También me gustaría Pasa que eso ocupa Mucho espacio Si me compro un mueble Puedo usar el mueble En cambio si me compro uno de esos Es solamente para el gato Se dorme Ay A ver les quiero mostrar de vuelta Ay, abre los ojos ¿Cómo se da cuenta De que movió el brazo? La patita que cuelga La patita que cuelga Me mata Esa pata que cuelga No puede ser Uf Gordo Luis Pero deja de ser tan pesado Mal Una cosa que puedo hacer Para que el gato se vaya Es algo que mostré hoy En el directo VIP de YouTube Es Hacerle una pelota ¿Cómo le hago una pelota? Agarro algo Que sea de papel Agarro un papel ¿No es cierto? Ahí lo vio Ahí lo vio ya Mirá Y ahora hago de esto Opa ¿Qué pasó? ¿Lo viste? ¿Te gustó? ¿Lo querés? ¿Lo querés? ¿Lo querés? ¿Querés esto? ¿Va? ¿Va? Lo voy a buscar yo ¿Qué pasa? ¿Te gustó? ¿Ah? ¿Te gustó? Vamos Va Bueno En fin La PC ¿La PC se calienta? No O sea No se sobrecalienta ¿Le comprarías marihuana Para gatos? ¿Qué? No No sé Ahí está buscando la pelota Que la dejé arriba del sillón Para Lissi el encantador De Gordo ¿A qué hora los covers de Charlie? Ya pasaron Adrielito Abrí con eso Mañana lo podés ver En mi canal secundario Lissi Twitchi ¿Lo están viendo? Está como jugando Con la pelota Me gustan los gatos Cuando le tirás algo Después Después se lo tiran ellos A ellos mismos Tipo Hace como Se tira la pelota Y Me encanta decirle pelota A una servilleta de papel Ahí está ¿Qué pasó? ¿La perdiste? Está ahí abajo Ahí ¿Qué? ¿La tiré? ¿La tengo que tirar yo? Ok Me está mirando Por favor Me está pidiendo Vamos Ahí va Ok Comprale juguetes de verdad ¿Para qué? Si hago un bollo de papel Y lo Están ahí con eso Dos horas Es muy cute Lo es ¿Lo querés de vuelta? No sé dónde lo dejaste No sé dónde lo dejaste No sé dónde lo dejaste De hecho, está allá y fue como que levantó porque dijo, ¿qué pasa? ¿Hay juego? Pero después dijo, me da mucha paja. Y se volvió. Está ahí. No se va a ir nunca de su lugar. Junior duerme y duerme. Eso es lo que hace Junior. Ay, apareció corriendo. ¿Lo perdió? ¿No la encuentra? Ok, ya la va a encontrar. O va a encontrar otra. Porque le tiré tantas pelotas, papeles doblados que... Nada. Hombre jugando con un gato. Eso es contenido que le da al 100. Obvio que sí. Hay gente que streamea durmiendo. Yo estoy jugando con un gato. Así que no te sirve. ¿Puedo hacer un emote de Junior me miendo? Claro que sí. El 5 me tatuó con Santi en Córdoba. ¡Bam! Ay, qué bien. Santi y Broda. A la gente de Córdoba, Santi y Broda. Mi amigo, tatuador, ilustrador de las tapas de tecnología 3, 2 y 1. No sé por qué lo dije así. De todas las tapas de tecnología. Va a estar tatuando en Córdoba por dos semanas. Pueden hablarle a él para pegar un turno. Gente de Córdoba. Si tenés un caramelo, tirale el papelito. ¿Qué hace? Ah, está re adrenalina ahora. Lo encendí. Es medio adictivo jugar para eso con los batites. Ok. No sé dónde está. No sé qué hiciste. Se prepara. Pero no sé dónde está, amigo. No sé dónde está el coso. Bueno, te hago otro. Papel de caramelo. No huela. Para. Para. Acá. Este es el de hoy. Este es el de hoy. Acá. Anda. Ok. Chicos, miren esta bermuda Es de Star Wars ¿Ven? Me la regaló Jere Bueno, ya está, ya estoy con el gato Ya pasó Lo tiene que ver, culiado, lo vio Pero después, a veces no lo agarro No sé por qué, mirá, ahora lo está mirando Está ahí Lo está mirando, como A ver si se mueve solo Ahora un rato va y lo busca y lo patea para que se mueva Ahí fue Ah, vos también querés pelota Mirá, se despreza No se nos llegan a ver ¿Querés subirte? No, podés subirte Se desprezó, como que dijo, listo Ya terminó la siesta de 32 horas Ahí está, yendo a la ventana Ahí lo ven Salta Saltó Qué buen novio Jere No, es la suya y no le entra más Una cosa así Nada de eso Muy, ¿se acuerdan cuando los sábados? Ah Los sábados Como era pandemia Había mucha gente streameando Y ahora no Porque no es más pandemia Cuando el gato se quedó quieto Lichi se puso inquieto Bueno Lo vivo de Instagram Uf, sí Sí, sí, sí Casi me duermo con los lentes Bueno ¿Saben qué? No Lui, ¿qué hiciste? Me apagó el monitor Volvió a su lugar Ya volvió Ahí está, miren No entiende nada ¿Querés valer esto? ¿Me querés valer? No, mirá Pintó Pintó atacarme Pintó atacarme No le gustó No le gustó Ok Bueno ¿Qué les iba a decir? No sé qué les iba a decir Nada Que estoy viendo a quién hostear Pero Quiero que sea alguien Bien chisolo Que esté hosteando Y que tenga cara de buena persona Esta tiene cara de buena persona Vení y salúdame Que volví Se llama su stream No sé qué hago Pero me caen bien Se llama Maylen Vamos Vamos con esta persona A ver, ¿qué dice? Ok Me da cierta ternura Podríamos ir ahí Vamos ahí Vamos ahí Ok Chau gente Nos vemos mañana La gente que vaya a la juntada También mañana El Ichi Tuchi Va a estar Los covers de Celia García Que se ve hoy acá Y también El martes ahí Que es del Closet Y también hay otro video Que no sé si sale Un día antes Un día después de eso Y Eso Vamos con ella Adiós Muchos amigos No me escuchan Amigos Me escuchan por favor Alguien No me escuchan por favor No me escuchan por favor No me escuchan por favor No me escuchan por favor